y hoy específicamente estaremos usando el método de bastien y vamos a usar y vamos a hacer dos lecciones de el método ese primerito do que aprendieron a ubicar en la clave de file, do central, ¿verdad? y al final de ese pentagrata 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 y al final de ese pentagrama, la escala inversa, ¿ok? a modo de recordación recordación o recordatorio a modo de recordatorio, vamos a mostrarla empeñados en para aquellos que están empeñados en ayudar o en ayudar o en para hablar para hablar porque el tenedor suena ¿ya? ya recibimos si, luce como un do ya en una clase hablamos específicamente sobre se la luce como un do pero no es un do sería el la la si, do re ¿dónde iría el re? pues no sé lo que estoy hablando estoy hablando muy enredado ¿qué clase es esta? ¿qué clase es esta? tres no di cuatro cuatro cinco veinte 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 la bola, la bola, la bola que ha quedado, la bola dale, otra vez es la bola que ha quedado otra vez esta es la que va a quedar cien tan bonito que hoy ha quedado ya, ya, ya ya quedado ahora vamos a hacer algo hi un millón un millón esta aplausos aplausos Gracias.